¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo te señalo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Eso es vaina. ¡No! Bienvenidos a nuevo contenido. Suscríbete, da like en este video. Atención, gracias a Golden Jewelry, el ganador de la primera cadena, se va a sacar de este video. Así que mete mano, comenta. ¡Bienvenido! ¡El animal! ¡Bárbaro! ¿Por qué a mí no me dijeron que iban a rifar cadena ni vaina? Bueno, aquí te lo estamos diciendo. Participa. Pero salúdanos bien, este hombre. No, que a mí no me saluda. Eso no es mi estilo, loco. Yo creo que primeramente... Ah, me dijeron que no se dice primeramente. Como tú quieras. Ok, bueno, lo que sea. Loco, ¿para qué tú me invitaste? Para hablar mierda contigo. Pero mierda lo hablo yo en Santiago. Yo tuve que manejar casi tres horas, coger tapones, aguantarle mierda, aguantar grajo, aguantarle vaina a la gente para estar aquí, para hablar mierda contigo. Mierda lo hablo yo en Santiago. ¿Por qué no me llamaste por el video? Tú eres cobrador, el que duraste tres horas para llegar aquí. Loco, ¿a usted qué le importa lo que yo hago? Una preguda. No, esta gente de... No, de verdad, desde que yo llegué aquí ustedes están acabando conmigo. No me han brindado un café. No me han brindado nada. Oye, no, no, de verdad. A mí no... Aquí se te brindó de todo. Está embutido o se te emb... ¿Se te brindó qué? Embutido. O sea, tú estás diciendo que aquí no hay nada positivo. Dito, nena, ese acento. Dito. No, ese acento es por ahí. Pero ella es... Es el body. No, adivina, adivina. No, mira, mi imaginación es bastante extensa, déjeme decirte. Si me pongo a imaginar, te quito la ropa ahora mismo. No, pero no te imagino tanto. ¿Por qué? ¿Por qué me imagina qué? Pero tengo físico de qué. De que tú estás desbaratando tú de buena. Ah, bueno, es eso. Ah, bueno, esta vaina la vuelvo a la mujer mía. Ahorita te botan. Animal, tú eres fuera del aire así tu forma, o sea, que son un personaje. Sí, loco. Hay mucha gente que se equivoca, incluso dice, no, ¿qué se pasa? O sea, actuando en los videos. Es que yo no hago un personaje. Tú eras así. Lo que ocurre es mi cámara. Y esa vaina a mí me dijeron, loco, esa es tu cámara. Esa es mi... Gracias. Gracias, chupete. Qué lindo, chupete. Ok, esa es mi cámara. Bestia, esta es tu cámara. Loco, ven acá. No, mira, de verdad, me paro y me voy. ¿Cómo te se llama? No es bestia. Tú me estás cayendo más pesado. Yo no me cuento de 150 libras. Es lo mismo. De verdad, loco. Me está cayendo pesado. No, bestia es mi esposa. Vamos a respetarnos. No, en verdad, yo no hago un personaje, señores. Es que así es que yo soy. El que me conoce sabe que así es que yo soy. Yo no le cojo corto a nadie, no le cojo mierda a nadie. Lo que tú ves es lo que yo soy. O sea, yo no ando privando en una vaina y siendo otra. ¿Tú sabes lo que él me dijo cuando yo le invité? ¿El qué? Espérate, que esa vaina es farándula tuya. Yo tengo paciencia. No, no, no. Esa vaina, esa tiradera. Esa vaina que tú tienes con un par de gente. Yo esa vaina no lo cuento. No, no, yo me aparezco y lo de gran. No, no, no. ¿Tú se la aplicas a una gente que se pase? No, sí, loco, que yo no tengo paciencia. Esa tiradera ahí. Bestia, pero una cosa. Ah, pues este carajo va a seguir con la vaina de bestia. Pero es lo mismo, corazón. Bestia y animal. Animal. Animal, animal. De verdad, si me dice a veces otra vez, para mí me voy. Animal. Una cosa. Usted es oriundo de Santiago. Te pregunto porque tú hablas bien, no hablas con la I ni nada. ¿Y este malito campesino? Tú acabas de sonar más campesino que los campesinos de Santiago. No, pero por eso te digo que... En Santiago hay dos idiomas, el español y con la I, y yo veo que tú hablas bien. Y aquí hay dos idiomas, el que hablan con la I y los estúpidos como tú. Bueno, tú trajiste el tercero hacia aquí. Pero te pregunto, ¿tú eres de Santiago, nativo? Sí, yo nací en un campo, yo nací en un campo llamado Guayubín, a mi gente de Guayubín. Ah, a mi gente de Guayubín, sí. Yo nací en Guayubín, pero yo me crié en Estados Unidos y luego vine acá. ¿Deportado? Sí, yo soy atleta. Animal. Deportivo. Ven acá, ven acá. Ven acá, no, 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 espera, discúlpame. ¿De dónde tú sacaste que yo he deportado? Tú lo dijiste. No, ¿dónde? Aquí, en la entrevista, está en YouTube. ¿Quién te dijo? Claro, tú viviste. ¿En qué entrevista de YouTube con quién? Ahora mismo lo dijiste aquí. Lo que tú te crees está inventando vaina también. Pero eso no es nada. Lo que me hagas, si por lo menos se me van a invitar, sigue un guión, busca un poquito mi historial, búscame en Instagram, búscame en YouTube y más o menos tener una idea antes de tú sentarte, hablarte de un micrófono, hablar de una gente que tú no conoces. Incluso hay algo que me llama mucho la atención de ti, aparte de la curpulencia. ¿El qué? Sí, tu lente te delata. Esta parte de la barba aquí. Se ve como sexy. Tú vas por el mismo camino. Quítate la gorra, quítate la gorra. Tú vas por el mismo camino. ¿Qué pasa? Tú tienes un flor, tú tienes que salir con gorra. Eso es parte... Americano, americano. No, se ve bien, se ve bien. No, lo que pasa es que... No, yo tengo mi pelo loco, yo me dejo crecer Luis Miguel. La vaina es que yo, a mi hermano le pasó por un momento difícil el año pasado y yo lo apoyé. Ya ustedes saben por lo que voy. Entonces yo me rapé el caco y resulta que cuando me lo rapé me gustó y dije, coño, más o menos me está gustando el flow. Así que no creo como lo voy a dejar crecer. Pero con la gorra le da como una esencia a ti. O sea, viéndote con la gorra, como que ese... No me lo imagino sin la gorra. Sí, no, lo que pasa es que en mi juventud yo me creé así. O sea, tú me ves así, pero yo me creé en el Bronx, en Manhattan y vaina y yo siempre estuve ese estilo de... Ese flow. Ese flow, tú me entiendes, de tigre, de vaina, pero yo me manejo bien. Ok, espérate aquí, Ana Karina. Pregunte porque, coño, además los tigres azarosos y azarando. Dale, Ana. Animal, ¿por qué el animal? Tú ves qué lindo suena animal saliendo de la boca de ella. ¡Ay, oye! Tú escuchas qué lindo suena animal saliendo de esa bocota de ella. ¿Por qué te haces llamar? Cuando sale de tu boca no suena bien. De mi boca salen otras cosas. ¿Por qué te haces llamar el animal? No, yo no me hago llamar al animal. Resulta que desde niño yo estoy escuchando la palabra animal de mi padre desde chiquito. ¡Maldito animal! Entonces, luego cuando comencé aquí en el fisiculturismo, yo era fisiculturista, en el gimnasio comenzaron a llamarme animal, pero era por mi fuerza y por mi temperamento un poquito explosivo y de ahí más o menos fue de donde comenzó, de donde fui bautizado el animal, en verdad. ¿Y eres un animal en la cama? Oh, déjame llamar a mi mujer para que pregunte. ¡Ay! Si tú me estás preguntando por algo. Vas a ver. Demuéstrale. Sí, yo soy un salvaje en la cama. Yo, de verdad, yo en la cama para mí no hay respeto. Si tú tienes dudas, tú me avisa. Pero no me acuerdo. Pero no, espérate. ¿Cómo podemos...? ¿Tú no sabes si el marido está aquí en esta cabina? ¿Tú no sabes si el marido está ahí? Él es mi esposo. Eso se tiene. Nunca he subido a esa ladona. ¡Ay, ay, ay! No le da. Tú pasas ladora a los cismes. No, no pone a loco. Usted puede, pero no hay. No, no. ¿Tú sabes cuál es la que él le gusta? ¿A qué nos lo dice? Sí, ¿cuál le vas a decir? No, la de Santiago. La mujer es de Santiago. Que a mí me gusta también. ¿A qué no me dijiste? ¿A qué no se lo dice? Es que yo no me sé el nombre. No, mira, señor, de verdad, el coro, el relajito ese me lo van dejando. Porque hay un tigre por ahí, de verdad, que se... Oh. Mentira. Oh. Siempre bueno. Oh, mira. Digo, no sabía. No, está bien, yo me voy a callar, háblame ustedes. La hija tuya que le gusta a él. Oh. Ay. Esa es la hija de él. ¿Cuál? Esa. Vamos a ver. Esa es la hija de él. Por el polvo, por la vaina que te... ¿Por qué te gusta? Tú está bonita, está bonita, real. ¿Y qué pasa? No, porque tú sabes que es un delito. El punto tuyo es cuál. Pero que no es un delito. Ojalá tú con un... Ah, es un sueldo. Ay. Un sueldo, un sueldo como tú. Un sueldo, un sueldo, un sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pero mírame, mírame, a mí, hace mucho que no te lavan. Hace mucho que no te lavan, loco. No, espérate. Yo me veo mejor que tú. Ay. ¿A dónde? En todos los lados. Lo tuyo es músculo. ¿Qué tú te ves mejor que yo? Lo tuyo es músculo y ya. O sea, músculo, yo aquí arriba no tengo nada. Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo tengo cucarachas jugando a dormir y no tengo yo mis cerebros. Pero lo tuyo es músculo y ya. Loco, tú a mí no me conoces. Ni tú a mí. Oye, no, de verdad, te lo dije, Luis. Una pregunta. Desde que entrete y el loco, el tigre me cae mal. Me cae mal, así que ven midiendo. Así es que se enamoran. No, no, mira, mira, ven midiendo las vainas que tú me vas preguntando, ¿verdad? Los ibaeños así que se enamoran. Sí, así, así. No, la mierda es no. Volviste de ibaeños. Yo no cojo, te lo dije, no le cojo corta a nadie. ¿Por qué tú celas tanto la hija tuya si al final tú sabes que va, tiene su... Mira, no, mira qué es lo que pasa. Yo, yo crié, yo no crié un cuero, pero tampoco crié una pendeja. Pero por eso... Porque ella ha pasado por varias relaciones y entonces quien siempre tiene que meterse sin intervenir y ponerlo en su sitio soy yo. Entonces yo estoy alto de esa mierda. Entonces este carajo, el que ustedes han visto en los videos, de verdad, el tigre de verdad me ha sacado de quiso en muchas ocasiones por la clase de mierda que él hace. El tipo se aparece y me arma una baña. Tú no tienes que meterse en eso. ¿Ah? Es su hija, tu marido y ella. Es verdad. No, no todavía. Callas la boca. Callas la boca. Digo, callas la boca. ¡Cállas la boca! ¿Cuántos años tiene su hija? 25. Ay, por Dios. Pero tú ha pensado por una vieja. Una vieja. Yo estoy creyendo que una joven. Este reverrío hablando. Yo estoy pensando que una joven de 19, 18 años que hay que instruirla. Una vieja, líder. no sigas hablando porque ahora mismo tú tienes una cara de pedófito. No, porque una vieja. Tú suenas como un pedófito. Una muchacha de 25 es una vieja. Claro que sí, varón. Pero no estamos hablando de deseo. ¿Cuántas veces te llamaba a la fiscalía para ver nada de menores? Tiene una cara en tu Instagram. ¿Qué es lo más...? Me voy. No te puedes ir. No te puedes ir. Si es animal, ¿por qué te sigues llamando a él? ¡Animal! ¡Alguien! ¡Que no me corro! ¡No es lo mismo! ¿Dile animal de tu boca? Animal. Animal, una pregunta. En tu Instagram, ¿de qué te llegan más solicitudes? ¿De pájaros o de mujeres? Enamorándote. Mujeres. Me han salido el palo de pájaros. Pájaros. Y travestis y vainas. Cuando ellos te mandan, ¿qué tú les respondes? Yo no respondo porque cuando tú respondes... Esa persona lo sabemos. No, es que tú abrías una puerta cuando tú respondes. Claro. De verdad... O sea, ¿tú tienes tu duda de ti? No, duda de mí no. ¿Seguro? En lo absoluto. Si tuviera duda, entonces sí, respondiera, pero no respondo. Pues yo de verdad, yo soy un tigre, yo soy felizmente casado. De verdad que sí. No tengo por qué buscar nada en ningún lado. ¡Qué bueno! O sea, si yo respondo y digo, mira, yo soy casado, estoy abriendo una puerta. Significa que estoy abriendo una conversación para que me respondan y yo responder. O sea, que toda acción lleve una reacción. Entonces, por eso, yo no me molesto. Responde. A los pájaros. No a nadie. ¿Y a las mujeres? No a nadie, a nadie, a nadie. A nadie. Hay muchas veces, yo le digo a mi esposa, toma, amor. Responde tú. Usted es un hombre fiel. Yo sí. Ay, qué bueno. Chicos, aprendan, aprendan del animal. No, loco. Pero ¿cómo se lidia con eso? Vamos, ojo, atención, que él dice cuando un personaje, ¿cómo se lidia con fama? Un tipo que se ve bien. Muchas mujeres, oye, ese tipo me agarra. ¿Cómo se lidia para tú estar centrado en no? La mujer mía, esa. Precisamente en lo que te estoy hablando ahora. En lo que te estoy hablando ahora. Yo no tengo nada que buscar por ningún lado, porque, de verdad, loco, te estoy hablando por experiencia. Yo era un cuero. Loco, yo me vi con varias mujeres al mismo tiempo, estando casado, con la mamá de mis hijas. Y pasaron tantas vainas en mi vida. Tengo muchos arrepentimientos, de verdad, muchos arrepentimientos, porque hería a mucha gente, incluyendo a mis hijas, incluyendo a la mamá de mis hijas. Ya llevo dos matrimonios, este es mi tercero. Y, loco, me desperté, y me dijo, oye, animal, estate quieto, porque si sigues como vas, vas a terminar viejo. Solo. Solo. Y desbaratado. Porque ustedes son caras. Algunas. Sí, sí, no, no. Por más vaina... Por más sencilla hay que invertirle. Sí, por más sencilla que sea. Y yo, loco, yo me veía con dos y tres mujeres a la vez. Ya, bro. Ah, qué dolor de cabeza, eh, animal. Ah, que tropecé, me tropecé duro, y luego conocí a mi esposa ahora y decidí, loco, dime, ¿para qué? O sea, pero te digo una vaina de verdad. Ese, esa adrenalina, esa vaina de cuando tú estás haciendo algo a escondida, loco, eso es una d***. Es una d***. Y a la vez tú estás viviendo una doble vida y vaina, pero tú sabes que al final las consecuencias van a ser fuertes. Y como te dije, yo terminé hiriendo a mis hijas y a gente a mi alrededor que, de verdad, y después yo fui el villano. Yo fui el villano y en verdad yo sí fui el villano. Entonces yo aprendí. Dale lección, lección. claro que sí, loco. Atención los menores que andan durísimos. Gocen su vida, pero yo mire el animal que se ha arrepentido y está. Sí, pero yo me vine a arrepentir que se diga. No, yo tengo 8 años. ¿Cuántos años tenías cuando maduraste? ¿Entendiste cómo? Ahorita, sí. Porque tú quieres saber mi edad, ¿eh? Sí. Yo también quiero saber. Sí, yo sé. Dile. Mi edad era cuando terminé de joder en la calle. No, yo terminé de joder cuando conocí a mi esposa hace como 11, 10, 11 años. Ah, pues está bien. Te quítate a tiempo. Yo tengo 50. ¿Cuánto? 50 años. Te veo un poquito más vaino por la, tú me entiendes, las canitas y la vaina. Pero por el físico te ves más joven. Yo lo veo. Es que el ejercicio es longevidad. Sí, por ahí no voy a animarte. Digo, hay que ver porque el ejercicio... Espérate, esa parte ahorita. Pero tú lo dices por experiencia. Se te pone chiquito si te abre el altar cuando te haces ejercicio. Nunca he hecho ejercicio. Pero se te nota, no tiene que decirlo. Nunca he hecho ejercicio. Se te nota, pero nunca en tu vida. Ni lo he necesitado tampoco. Te dijiste lo que tú has entrado en gimnasio, pero el gimnasio nunca ha entrado en ti. No, no lo necesito para eso. ¿Que no lo necesitas? Tengo otros atributos que tú no tienes. Que yo no tengo. Vayan allá. Mencióname uno, uno solo. No, no hay que mencionar. No, pero mencióname uno. Digo que lo tiene grande. Pero que mencióname uno. Yo no tengo grande. No, 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 no. De atrás lo tiene grande. La Bernie dice que la pesa encogen. Ah, tú te juntas mucho con ella. Bastante. Dale, Aníbal, ¿cuántas pullas de t... tú te has metido? Real. Todas. Habidas y por haber. Y te digo una vaina. Yo aún, aún, yo me pullaba mucho cuando yo competía. Porque tú sabes que para tú subir una tarima aquí y romper como yo rompía. ¿Y por qué lo tigre le da vergüenza, decilo? A mí no me da vergüenza. ¿Y tú lo dices abiertamente? No, no, es que a mí no me da vergüenza porque es que yo compro la pulla con mi dinero y me la pongo en mi cuerpo. Y se va todo el mundo para el fucking mismo carajo. Es mi vida, son mis cuartos y es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera. Natural no se llega ahí. Natural. Está difícil. No, pero ahora yo no estoy de nada, loco, yo estoy de nada. Mira, pero eso no hace daño. Yo desconozco mucho. ¿A quién le hace daño? Al cuerpo. ¿A qué parte? Te pregunto, no sé. ¿Pero a qué parte del cuerpo? ¿Dónde te lo pongas? Ok, unos hombros. ¿Me hace daño? Sí, por ejemplo. No, claro que no, en lo absoluto. A Mar Maguire se le cayó. ¿Ah? A Mar Maguire se le cayó supuestamente el pelo. ¿A Mar Maguire? ¿Quién me dijo? Mar Maguire, el de los cálidos. El que era pelotero. El que era pelotero. De tanta puya que se le cayó el p... No, no, no. Lo que pasa es que si tú no sabes manejarlo, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo hago bajo... Intrusión en médica. Intrusión en médica. Claro que yo no hago lo loco porque es que yo no sé de eso. Yo sí estudié farmacología, pero tampoco a ese nivel para saber los porcentajes, el gramaje que yo he usado esa Mar Maguire para mantenerme. Incluso ahora mismo, todos los hombres pasados de los 40 a 45 años, los médicos, cuando tú vas a tu urologo, te dicen, oye, tu tetotarona está por el piso y te meten, en tu RT, Testosterone Replacement Therapy, una terapia de reemplazo de tetotarona. Pero eso tú lo dices y hay pocos hombres que lo usan con prescripción médica. Tú lo hiciste, pero tú sabes que... Y lo hago. Yo me meto 250 miligramos de tetotarona cada 15 días. Pero una sola inyección cada 15 días. Pero es solamente para mantenerme y a mí me gusta. De verdad. Y no voy a dejar de puyarme nunca. Nunca voy a dejar la puya. Me encanta la puya y el único día que lo deje es cuando me muera, pero no lo voy a dejar. Me encanta. Es recomendable. ¿Tú los recomiendas? Sí, claro que sí. Especialmente para los hombres pasados de 40 a 45 años que es cuando ya los niveles de tetotarona comienzan a bajar. Y el que no me crea que vaya donde su médico le pregunte. No se lleven de mí. El animal no sabe de eso. Llévense donde su médico. Tengo un caballín. A este le ve ya que la bolsa la tiene pa' mía nada más. Dite lo que tú quieras. Ah, pero con nosotros invitados tú me dirías así. Es verdad. Es amoroso. Oye, dije, di lo que tú quieras. Debe de venir más veces. Incluso debe de venir por Ana Karina. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, que él prefiere a él en esa silla que a ti. Increíble. De verdad, pero el tigre es de... ¿Pero qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de él? ¿Qué tú opinas de él? Sí, ¿qué tú opinas de él? No, yo no creo que sea maricón. No. No, maricón no es. No, él tiene un tigreaje demasiado intenso. No creo que está... No creo que sea maricón. Igual que tú. Igual que yo, ¿qué? Que tiene un tigreaje intenso también. Ok, porque usted ahora mismo tú estás como de acuerdo en todo lo que... Cambió la pelota. Ok, las mujeres en la vida fit. Llega un momento que el ejercicio diario, las mujeres también se puyan. Espera, tú me invitaste aquí para hablar de lo que yo quiera y de tu contenido y toda tu vaina. ¿La mujer llega a controlar una relación debido a eso químico de fulano? ¿A creerse el hombre en la relación por lo químico? La mujer a querer ser el hombre. Querer ser el hombre. Dígase que se inyectan cosas que químicamente afecta a veces el sistema. Ok, explícame en términos simples porque ahora mismo una mujer quiere ser hombre porque se puya. No, voy con mi pregunta. Animal, debido a los químicos que puede irse ponerse una... Espérate, para explicarle. Una mujer se inyecta. Eso cambia el temperamento. Se inyecta estoterona. No, se inyecta la vaina para aumentar. Estoterona, ok. Sí, hormonas masculinas. Llega a creerse más hombre que el hombre. No, pero ya tú me estás hablando a mí de algo mental. O sea, tú me estás diciendo que los esteroles influyen con tu... No, no, claro que no. No. No, no, claro en lo absoluto. La mayoría de las mujeres que se puyan, si exceden la cantidad recomendada de estoterona para su peso, porque todo tiene a ver con tu peso, con tu edad, con tu cuerpo, con toda esa vaina. Si exceden esa vaina, le cambia la voz. Y le sale mucho pelito, ¿verdad? La mujer me habla así. No, mentira, no, mentira. No, no. ¡Te controla! Ella se puyó, ella se puyó una vez, no. Mira, una cosa, Animal, las mujeres que se inyectan testosterona, ¿es verdad que lo aprietan, que aprietan abajo? No, loco, las semillas le pone como de ese largo. ¿Crece? El clítoris. El clítoris sí le crece. Pero te digo, si exceden las cantidades recomendadas para su cuerpo, sí, claro que sí. Animal, ¿tú entrenas a otras mujeres? ¿Tú eres entrenador? No, yo no soy entrenador, yo no tengo paciencia para entrenar a nadie. Me han ofrecido pagarme y toda esa vaina, pero yo no tengo paciencia para entrenar, yo no tengo el temperamento. Ay, yo te iba a pedir que por favor me entrenaras. Bueno. Ya lo estás pensando. No, me da permiso, yo lo entreno. Pero tú no te gobiernes, entonces. No, pero eres un mujer, tienes respetado, pero como yo. Eres el hombre de la casa. No, aparte un viejito, tú no tienes bujía para llegar. Yo soy felizmente gobernado, yo no tengo problemas con esa vaina. ¿Cómo tú entras el contenido? De Instagram, TikTok y todo eso, porque ya tú estabas paseito de edad. Sí. Tú estás como en Facebook, tú estás para Facebook, tú estás. Tú estás para Facebook. ¿Qué es la edad de los 50 años? No, high five, high five. Sí, sí. No, pero real, real. ¿Cómo tú entras el contenido? No, no, pero espérate, porque yo estoy paseito de edad ¿para qué? Para el TikTok. Esa charla tendría de las redes. Para ser ridículo. Y es una cosa, en las redes, ya sea YouTube, Instagram, todas las, todas las, las jodiendas de las redes. Yo no he visto en ningún lado que dice una edad específica para cuando tú debes entrar y no debes entrar buen mar... del diablo. No, espérate. Pero él no lo niega. No, espérate. No menores de edad. Lo que no hay es... Para salir. Gracias por aclarar, un viejo... Disculpame, animal. No lo sabíamos. Disculpame. No lo sabíamos. Pero un viejo ya con cana. ¿Qué haces jodiendo de que en Instagram? Pero qué cana, loco. ¿Qué cana? Oye, ¿a dónde tú estás viendo cana? ¿Tienes más cana que este? Sí, pero la mía va a mamar, tío. La mía, la gente no sé. La gente no sé por qué son. Pero ¿cómo tú caes a YouTube? No, no, no. Mira, todo fue pura coincidencia. Mi hija es muy amigo del dueño de Tres Pesos. No sé si conoces. Claro. Excelente trabajo y muy buenos los contenidos. Soy seguidor de Tres Pesos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, mi hija, un día me llama. Yo estaba en un bar y tenía un humo del diacho arriba y mi hija me llama y dice, mira, papi, el amigo mío necesita que una gente lo cubra porque la pareja que iba faltó. Entonces, no hay nadie. Tú me haces el favor. Yo digo, claro que no, yo estoy bebiendo, estoy aquí con fulanito y fulanito, estoy con unos panas, no estoy en esa mierda. Está bien, papi. Me llama, papi, por favor. Digo, está bien, voy para allá. Y el resto es historia. Fuimos, grabamos el primer video que fue un verdadero show que hice con mi esposa y a la gente le gustó tanto esa vaina. Entonces, por ahí seguimos y aquí estoy. Ya tenemos un Patreon, mi esposa y yo, llamado El Animal y la Bestia. Tú tienes tu canal de YouTube también, aparte del... Sí, tengo mi canal de YouTube que lo abrimos ahora recientemente y por ahí vamos. ¿Qué tipo de contenido? Todo fue por pura coincidencia, no fue nada programado de que vamos a hacer esta vaina ni nada de esto, no solamente se dio porque a la gente de verdad le gusta el animal. Funcionó. Hay gente que no le gusta el animal por a gente que sí le gusta el animal. O sea, ya quiere decir... Yo prefiero que me odien por yo ser original, por ser yo y no que me quieran por ser falso como mucha gente. Sí, es verdad. Una cosa, ya tú eres vago, ya tú lo que haces contenido para YouTube, tú no trabajas. No, no, yo no vivo de eso. Ya. Es un hobby, pero tú no eres que te ofrecer un empresario. Es un hobby, loco, yo soy un empresario. Pero pregúntale, tú lo ves sentado. ¿Y por qué eres un empresario? Ajá, Luis, te descubrimos. No, yo no, no, yo. No, yo tengo ya 25 años trabajando para una prestigiosa empresa textilera americana multinacional y ya tengo bastante tiempo ahí, así es que no, yo no vivo de esto. Eventualmente sí, creo que sí. La gente tiende, animal, a ver una figura y a faltarle al tema profesional. Mira como tú dices, tú eres fisiculturista pues tú no entrenas gente. La gente puede pensar que tú entrenas. Eso fue una, mira, eso fue una etapa de mi vida. Eso fue una etapa de mi vida. Yo fui mi... Tú competías. Yo competí, así, yo fui mi terapólica. No, 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 no le enseñé el diálogo. Tú estás codiciando de la foto. Ah, pues mira, lo tiene chiquito ahí. Yo fui... ¿Dónde se le da zoom? Gente, voy a buscar una para que la vea. No, 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 no. No me lo desconcentre aquí, déjalo que siga fluyendo. Pero la gente tiende a faltarte el respeto porque te ven un canal de YouTube en la calle. No, a mí no, no. A mí nadie se atreve. Personalmente, en las redes sí. Tú sabes que por aquí todo el mundo es guapo. Por aquí todo el mundo es guapo. Pero en persona, no, en todo lo contrario. Cuando me ven muchos abrazos y vainas y una foto animal y esto y tú me dices, pero en persona, de verdad, todavía no ha aparecido un granú. Un que se la ponga. De verdad, y el día que lo hagan, los respeto. Digo, mierda, loco, qué chévere, gracias por decirme la verdad en la cara porque no se atreven. ¿Y por qué? El miedo que el amor. Para mí el miedo dura más que el amor. El amor se va rápido pero el miedo es difícil que se vaya. A mí me gusta el miedo. Ok. Sí, pero animal, yo te voy a decir algo. Andan unos tigres por ahí que nos respetan brazos que le da lo mismo de que tú eres músculo. Es que no debes respetar. Yo tampoco respeto brazos. No, pero que también. Yo no, yo no, óyeme, yo no miro tamaño. Eso es por decir. Esa es de músculo, esa es mierda. Estoy contigo. Hay muchos músculos Si tú estás buscando estar en desacuerdo conmigo te desguayate ahora mismo. No, ok. Yo pienso igual que tú. Sí, porque es mucho. El tamaño es mierda, los músculos son mierda. Sí, que son maninos. Ajá, y creo que tú quieres decir. Animal, usted ha peleado en la calle. Sí, yo me he fijado ahora en terreno al fin de semana. Oye, si me estás viendo. Ya voy, ya voy. Animal, a mí me sacaron un machete y toda la vaina y todo el fin de semana. ¿Cómo quedó el otro chico? O por él le sacaron un machete tampoco es que le sacaron. Sí, me sacaron un machete y se metió a la policía y le quitaron el machete al tigre. Pero sí, yo he tenido muchos encontronazos jodones. La vaina es que yo llego a un momento, como estaba hablando el pana este, que yo... No, con tu yerno. Con tu yerno, dilo. Con tu yerno. Me voy a parar, me voy a ir. Real. Me voy a parar, me voy. Van dos advertencias. En la tercera me paro y me voy. Negrito sabroso ese. Sí, loco, yo he tenido varios encontronazos. La vaina es que yo llego por eso usted estaba diciendo que yo no voy con esa vaina de la controversia y de que hablemos mal de esto y que yo pienso de fulanito porque es que yo no cojo corte. Yo no cojo corte. Yo llego a un punto en que cuando yo borro, yo no veo tamaño, no veo músculo, no veo pistola, no veo machete, no veo nada. Yo lo que voy es para arriba. Animal. Aunque después me arrepienta. ¿Qué tipo de contenido ofrece en Patreon con su esposa? Tenemos la boca muy sucia. Hablamos de temas reales entre parejas, usualmente. Una semana así y una que otra semana ya vamos invitados, pero se trata de nosotros, de nuestra esencia y de lo que hemos vivido como pareja. Sin perro en la lengua. No, 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 sin nada. Sí, nos hablamos hasta de cómo se... Sí, 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 claro que sí. Qué asco. Animal, ¿y con esa edad cuánto tú echas? Ay, mi madre. Con esa edad ya. Lo mismo que eso de los 50 años. No, no, no. No, pero eso es una pregunta. Eso debe preguntárselo a ellos. No, hombre, no pregunta eso. Eso es una pregunta normal. ¿De John Penn? Claro. Te digo una vaina. Elabora un poquito más tu pregunta. ¿Cuánto he hecho qué? ¿Cuánto polvo tú echas? Tú eres flojo en la cama. ¿Y qué importan los polvos? ¿Qué importan los polvos? Pero yo te estoy diciendo una cantidad. ¿Pero qué importan los polvos? Bueno, la... Y si yo le echo uno a ella y la vacío y la dejo, coño, en coma que tiene que beberse un gay story para cortarse y la dejo de la mamá de la foto que le doy y tiene que dormirse. Tiene que buscar otra... Pero si le echo uno nada más y acabo con ella. Tú te puyas, animal. Con 50 años. Se me puya. Pero con más razón si me puyo, créeme que lo doy más duro. Tú no funcionas ya, animal. Con 50 años. Las mujeres tienen un morbo con ese cuerpo. No me venga... Discúlpeme, señora. Discúlpeme la pregunta. En tu vida pasada, hace 13 años... Tiene 11 casados. Hace 13 años, las mujeres tenían ese morbo y pensaban que tú ibas... ¿Cómo que lo tenían? Exacto. Sí, loco. Dije que tú eres Félix Sánchez de amor. Es que no me la voy a dar, loco. De verdad, yo soy un salvaje en la cama. Yo en la cama no tengo respeto. Yo hago de todo. ¿Tú traves en Ikea? Tú la alma, la de sal. Sí, loco. Yo tengo que mamar. Yo si no mamar, yo no sigo. Yo tengo que durar sacársela por lo menos dos veces y después de lo yema. Y después de lo yema, yo sí. Yo sí, yo sí. Animal, tú nunca has decepcionado a una mujer que tenga esa mente contigo cuando llegue la hora del té. Diga, mira, pero tú no fuiste lo que yo pensé. O fuiste muy intenso. No, claro que no. ¿Nunca te ha pasado eso? Todas mis clientes están satisfechas, créeme. Ah, un hombre responsable. Sí, sí, yo sí. Un hombre responsable. La vaina es que yo me concentro en la mujer. Yo no me concentro en mí. Yo espero que ella se vacíe primero y después voy yo. Tira tú lo tuyo y después yo voy. Mi tarea en la cama es que la mujer se sienta satisfecha. Y eso es lo que me hace sentir bien a mí. Que quita el animal, el contenido se fue, el fisiculturista, en la casa. Porque estamos aquí chichando porque te veo pidiendo mucho permiso. ¿Tu mujer te controla? No, no. No es que me controla, sino que yo todo lo consulto con ella. No, pero eso es un matrimonio. Muy bien. Matrimonio, claro que sí. Muy bien, animal. Muy bien. Todos ratones no saben lo que es. Eso no saben lo que es. Tú no sabes lo pleno y lo feliz que yo me siento teniendo esa casa de relación con mi esposo. Y de verdad, no me importa, se me importa la misma semilla de la casa. Lo que digan, y me han dicho esa manera, tan grande y la mujer lo controla. ¿Y? Y el punto tuyo es cuál es. Soy grande y me controla. ¿Y? No entiendo. ¿Aceptarías una infidelidad? ¿La perdonarías? De tu esposo. No, claro que no. No, ahí se acabó todo. No, la vaina es que mi esposa y yo tenemos un lazo demasiado ápero, demasiado duro. La amistad. Para que sí, sí. Fuera de... Es que mi esposa y yo somos más panas que marido y mujer. Nosotros somos panas. La insuperable y tóxico eran así mismo y tú supiste. ¿Quién? La insuperable y tóxico. No sé quién la insuperable. Una artista y un artista. No, no sé. Tú no consumes ese mundo. No, yo no consumo ese mundo. No me interesa. Eran así unidos y todo. Qué chévere por ellos. Entonces, en verdad, no eran tan unidos. Claro que sí. ¿Cómo tú la conoces? ¿En el gimnasio? ¿Crees tú? ¿Se conocieron en el mundo fit? No, ella era mi asistente. Ella era mi asistente y por ahí comenzó la vaina y yo estaba casado y por ahí comenzó. Animal y aparte de ser un animal, tú eres delicado con tu esposa. Bueno, no creo. Tú le regalas rosas, tú le regalas rosas. Tú le pintas las uñas. No, no, yo soy seco. Yo no regalo rosas. Primero, a ella no le gustan las rosas. A ella no le gustan esa clase de vaina. Yo sí soy detallista, pero soy detallista a mi manera. Mi manera de ser cariñoso y ser más allá con una mujer es yo sirviéndole. Por ejemplo, yo haciendo una rica comida, un desayuno, lleva eso a la cama. ¿Tú me entiendes? Esa clase de cosas. Tú vas, retrapea. Tú vas, retrapea. No, no, yo no hago nada de eso. Es un machista, es machista. Pero vas acá, loco. Es machista. Ponte claro. Ahorita eres machista. Ahorita eres controlado. A vos sos machista. Ven, dime cuál camino que tú vas a ir. Para mí, sé cómo eres. Tu hija, que mucha gente entenderá que es contenido, pero tú eres así, sobreprotector con ella, fuera de todo esto. Sí, sí lo soy. Sí lo soy. Sí lo soy. Y siempre ha sido así con ella, como te dije ahorita, por situaciones que pasaron con parejas anteriores de ella, pero desde chiquita. Bueno, déjame hablarte un poquito del animal y de mi niñez. La relación que ustedes tienen. No, no, no. Me voy más atrás como los psicólogos. Sí. Mi niñez no fue muy buena. Yo nunca tuve una buena relación con mi padre. Mi mamá, cuando yo nací, me abandonó. O sea, yo nunca conocí a mi mamá. La conocí, pero ya era ya al final. Entonces, como yo nunca tuve esa compenetración, esa confianza de hablar con mi papá y esa clase de cosas, entonces yo lo que hice fue que rompí ese círculo y desde niña con mis dos hijas. Buena relación. Desde chiquita siempre hablé con ella. Incluso a mí me pasó una vaina en el colegio de Juliet. Cuando tenía 15 años, ella tenía su noviosito y su vaina y yo le agarré un día y dije, vaya acá. ¿Qué pasa? En un fronito de tal. Dice, no, papi, qué besito. Un besito no. Y cogí, le compré una caja de condones. Dije, óyeme, a los 15 años. Dije, óyeme, que el tigre no te salte a ti. Dice, no, que yo no tengo condones. Tú dices, no, yo tengo. Si me vas a decir, cúbrete. Y Juliet, carajita al fin, parece que eso lo contó a las amiguitas en el colegio. Y las madres, no, las madres de las que vejiste armaron una vaina. El animal, pues no es reunión en el colegio. Y las madres, ya tú sabes, ¿Cómo no es posible, compadre? Óyeme. Me está incitando. Métanse, eduquen a sus hijas en su forma que ustedes quieran. Pero en mi forma de educar, no se metan. Loco, a los dos años de esa van a pasar, dos, salieron dos niñas para ir al colegio. Y dos de esas niñas eran hijas de las mujeres que estaban ahí, hablando mal de mí, porque yo les iba a dar condones a mis hijas. Por tu mente abierta. Por mi mente abierta. Y de esa misma forma, cada vez que Juliet tiene una vaina, una buena vaina, dice, papi, ¿qué tú piensas de esta vaina? Y compenetramos, hablamos en detalles y vainas del tipo, que se hace esto. Son amigos, son amigos aparte. Son amigos, la misma relación que yo tengo con una amiga tuya. Es un problema a veces animal, porque como es amiga tuya, hay cosas que le pasan con su pareja, que hasta le, espérate, no lo puede decir a papi. No, Julieta mío lo cuenta todo. Te lo, me lo cuenta todo, a rajatabla. ¿Y sus yernos no le tienen miedo? ¡Och! ¡Och! ¿Y qué miedo le van a tener? ¿Y por qué? ¿Tú no ves que él dijo aquí que su aboca nada más? Si yo fuera hija de él, yo no le presentaré a un novio. Tú dijiste. Oye lo que dice ella. Si yo fuera su hija, yo no le presentaré a un novio. Tú no fueras hija mía, porque yo te preñaba hace tiempo. Pero no. ¿Pero qué situación se ha dado con alguna de las parejas sin exponerlo de que tú has tenido que decir fulano, ¿qué es lo que pasa? No, no te voy a detalles, pero el problema fue tan grande que él tuvo que mudarse del país porque yo le iba a matar. De verdad, loco ahora mismo. Ahora mismo. ¡Qué detalle! ¡Qué grandito de estar! Un detallito, una cosita. Ahora mismo yo no hubiese estado aquí. Yo te hubiera preso, yo te hubiera en la casa. Pero gol, porque la verdad. No, pero es su hija. Yo salí, y no salí vaina, yo salí estillado. Yo salí para pegarle un tío en la frente por una vaina que le hizo a mi hija. Pero con un puño era suficiente. No, es que yo no quería herirlo, yo quería matar a mi hija. ¡Diablo! No, ¿Están ellas dos tienen su pareja bien, tranquila? ¿Tus hijas? No, no, mis hijas no, la chiquita la que tiene son 12 años. Ah, no, ¿Tiene su pareja? No, ella no tiene pareja, ahora mismo la tiene. No, ni yo. No, pero no es por eso, no es por eso, sino simplemente que ella pasó por una relación un poquito jodona y se trata de un tiempecito. Tiene dos años y piquito ya. Pero no le esté controlando di que los novios que yo... No, 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 absoluto, ya vimos el presente, la vaina es que muchos tigres cuando saben quién yo soy se echan para atrás. Espérate, el muchacho que tú graba los contenidos, ¿hay una bonita relación entre ustedes con todo y esa charcha? no, no, la vaina es que Jaime... ¿Tú no quieres saber de él? Sí, yo lo quiero como pan y vaina, pero la vaina es que él hace vaina que me sacan de quicio. Pero ¿cómo qué? Él me hizo una de los otros días que se apareció con uno tigre a hacerle una serenata. Ay, yo lo vi. Sí, loco, pero es que... Ay, yo lo vi, Oye, me está bien, estamos haciendo... Pero si tú me llamas, loco, animal, vamos a hacer esta vaina. Digo, está bien, déjame tú me... ¿Tiene nombre de hombre serio? Jaime Antonio, ese que él se llama. Y a mí que me importa. Hombre serio. Pero que una serenata es bonito. Por ejemplo, si yo te llevo una serenata, ¿no te gustaría? Si tú... Yo, claro. Oye, dije tú, una serenata. ¿Tú a mí? Claro. No, no conozco esa vaina, sino que el tigre se pasa y me lo ha hecho muchísimas veces y de verdad he dicho, Jaime, loco, de verdad, bájale, porque tú haces vaina de verdad que tú me sacas de aquí si tú lo sabes. Hubo un video que yo no metí su pecozón, la vaina que tú sabes que los golpes no se pueden subir, pero yo no metí su pecozón. Mira, dice, molestando al animal por 24 horas. Ahora, el tal Jaime está loco. Y Jaime tiene así cuerpo. Mira, Jaime. Es un fleje. Un fleje. Ay, hombre, Jaime es valiente. A Delby se parece. 24 horas, enamoro a la hija del animal. El animal le doy la cuela. El tipo, es un freco. Sí, él se ha puesto para eso y yo de verdad le he dicho loco, de verdad, vamos a evitar una vaina que pase una vaina porque tú me conoces, tú sabes que me doy un día, loco, de verdad, se me va a hacer una vaina y te voy a dar un mal golpe. ¿Tú me entiendes? Pero el tipo es necio. Y de verdad, yo a Jaime lo quiero, pero el tipo es necio. Ah, pero contigo no se puede relajar. No, tú conmigo no relajas. tú tenés que llegar aquí y tú me caes mal. Y tú también me caes mal. ¿Y qué tú quieres hacer? No, 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 no. Ay, animal, tú ha así con esa personalidad. No, no, déjalo quieto, es muchacho de boca. Porque está bien calladito. Tiene la piel suavecita. Hay tigre que tú lo ha intimidado pa' jodelo, que tú ve en la calle que está en la boquita. Yo no abuso de mí, no, claro. no, yo no soy así. De verdad que yo soy un tigre chévere hasta que me sacan el demonio. No, porque si es otra cosa. no, no, yo no uso esa clase de demonios. Los creadores de contenido de Santiago lo quiero felicitar, están haciendo muy buen trabajo, Trepeso, Jaime Antonio y otros más que veo lo que hacen. Yo siento que son unidos a diferencia de nosotros aquí. ¿Cuál ha sido el éxito de ustedes como plaza que se están destacando? ¿Cuál ha sido ese éxito? Eso mismo, que no nos tiramos entre nosotros. Ah, nos tiramos más grande. Sí, a mí es de muy mal gusto. De verdad, todo lo que está pasando ahora mismo. He visto lo que ha pasado contigo, he visto lo que ha pasado con otra gente por ahí y por eso desde el principio te dije, loco, voy a tu programa pero a mí no me salte con controversia ni con farándulas que es que yo pienso de fornerito esa vaina no va conmigo y yo creo que por eso es que Santiago se ha mantenido un poquito más unido en ese sentido. Y se nota cuando hacen los contenidos de la bacanería que sale al aire, o sea que no son fijos. Mira lo que él dice, no un personaje. No, él es así. Él es así. Seguimos un guión de que tú dices esto, que vamos a hacer esto. nosotros le damos para allá. Prendemos cámara y sonido y arrancamos. Pero de trepeso, ¿tú eres parte del proyecto o tú sigues siendo un colaborador? Nunca, ambas cosas. Ambas cosas. Ok, le va bien. ¿Tú eres aguilucho? Porque eres de Santiago. Pero ahí sube el tono, déjame esa paz, súbame el tono. ¿Tú eres aguilucho? O siento por la... Simpatizo las aguas. Yo no sigo los deportes, pero simpatizo las aguas, obviamente. Es de ahí es. Animal, ¿Tú en algún momento fuiste muy flaquito? Sí. ¿Verdad? Sí, cuando joven, sí, sí. ¿Y eso fue lo que te motivó? ¿Te hicieron bullying o no? Te galleteaba. El bullying era yo. No, a mí nunca me hicieron bullying. No, a mí lo que me pasó fue que cuando yo llegué aquí, atleta, como dice este aquí, me casé y me descuidé. Entonces yo engordé, yo me fui al extremo. Yo pesaba lo que... Ahora mismo yo peso 275 libras, yo pesaba 280 en ese entonces, pero gordo. La grasa. Y a mí me pasó una vaina, yo fui a comprarme ropa un diciembre para la pinta del 24 y el 21 y cuando fui a la tienda, le digo a la tipa, no, yo soy 36, 38. Dice el tipo, ¿Cuándo ya te dijo? Me busco un 40, loco. El 40 no me servía. Ay, padre. Dice ella, no, usted es como 42. Te golpeé el ego. No, loco. Yo lo que hice, yo salí de ahí de esa tienda y cogí para el Ghost Jam en ese tiempo, que era el gimnasio más duro que había en Santiago y me inscribí en el gimnasio y yo desde enero, cuando arranqué en enero, hasta agosto, yo había bajado 72 libras. Entonces, llegué a un punto de que rebajé tanto porque yo no sabía nada de nutrición. Te volviste loco. Sí, loco. Yo no comía arroz, yo no comía carbohidratos, yo lo mío era solamente cardio y un poquito de pez, y entonces me puso demasiado fraco. Te aconsejalo. No, no, nunca haga nada con tu cuerpo sin alguna asesoría, sin alguien que sepa más que tú. Sí, yo lo que le he bajado a los carbohidratos y estoy comiendo más proteína, carne, huevo, y se los alimentos procesados. Él lleva 20 libras, un mes está bien, 20, en un mes. No, dos meses, dos meses, dos meses. Ah, en dos meses y pico, 23 libras. Se calcula, o sea, una pérdida de peso saludable, más o menos de dos libras a la semana, dos libras, dos libras a la semana, eso es saludable. Ya si está bajando más de ahí, entonces no es recomendable. Casi tres meses, 23 libras. Así mismo como la bajaste, así mismo la bajaste y para otra vez. Además, estas dietas que se han puesto de moda y que fulano es keto, que fulano es lo que come esto, o sea, son recomendables sin ejercicio para que la gente baje de peso y se mantenga. No, es que yo digo que el ejercicio tiene que estar. Siempre. Independientemente de la jodida dieta que tú estés haciendo. Ya si tú no quieres hacer dieta porque tú eres un vago, pero luego se refleja en tu cuerpo. Un cuerpo sin ejercicio se nota, ¿tú me entiendes? Sí, y yo también. Y encima sí, tú loco, tú tienes que ponerte así. Tengo una barriga, pero... animal, ¿en qué tiempo yo me pongo buenota? Ay, esa m***a. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero ya, ahora mismo. Pero ya. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ay, Dios mío. ¿Aprisa o pregunta? A las 3.50. ¡Abusadora! ¿Fueltan 6 minutos? ¡Abusadora! Oye, fue como de maldad y que ¿en qué tiempo? ¿Abusadora? Este disco se autodestró en 30 segundos. ¿Qué es? ¿Abusadora? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? La de ayuda. En el gimnasio, ¿quiénes se están preocupando más por el fronteo? Dígase, los tígeres van a verse, dicen que los tígeres están del otro lado, lo que le están dando a los hierros, están pasándose para el otro lado. No, yo creo que eso tiene que ver mucho con el gimnasio. El gimnasio, mientras más grande y más popular es, la gente va más a frontear. Ah, tirarse fotos. Y depende mucho del horario. Una gente que tú ve a las 5 de la mañana en el gimnasio. Está puesto de verdad. Está puesto de verdad. Porque nadie se va a levantar a las 5 de la mañana para estar fronteando. O para darle a ojos. No, para darle a ojos. O para estar con un jodido celular hablando. A las 5 de la mañana nadie habla con nadie. Tiene que ver mucho de verdad del gimnasio. En algún momento en tu juventud, antes de tú estar casado con esta bella dama que me la enseñó, estaba muy buena tu esposa, así es, con todo el respeto. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? O sea, me enseñó una foto. ¿Y por qué tú andas buscando una foto de mi mujer? Pues fue que me mandó la de tu hija también. En las redes. ¿Por qué? La foto de tu hija fue el que me la mandó también. ¿Y esa inseguridad de ella conmigo? No, no es inseguridad lo que tú eres un pasado. Pero un freco. ¿Y la foto de tu hija me la mandó también? Esa es mi hija, sí. Por eso me la mandó él. ¿En algún momento se te ofreció, mujeres para estar, mira, hay un par de pesos o vamos para mi finca, cosas así, para estar con mujeres? Hazme la pregunta de nuevo, loco, porque yo como que estoy sintiendo como que me estoy... Eso es para el procesado. No, estoy sintiendo, no, estoy sintiendo como que me estoy encojonando y no sé por qué. Perfecto. Dale de nuevo. Antes de tú estar con tu pareja actual. Antes de mi pareja. Exacto. Hubo mujeres en la calle, en los medios, que te ofrecieron, por ejemplo, vamos para mi villa o acomodarte o toma un par de pesos, te hacen falta unos tenis para comprarte. Sí, sí, no, me pasó. ¿Y caíste? ¿Caíste en alguna vez? Yo me daba una vieja prísima. ¿Qué? Que se te iban a morir en los brazos. 62 años tenía. No, no, pero te animas. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Con todo eso químico? Sí, loco, la tenía loca. Pero ¿de qué se gozaba en ese momento? Si ellas gozaban de ti, ¿tú qué beneficios percibías? A mí me gustan las viejas. ¿Te gustan? Sí, a mí me gustan las viejas y me gustan gorditas. A mí una mujer con barriguita y con chichito y vaina me encanta. A mí me gustan las mujeres gorditas. A mí la mujer flaca no hace nada para mí. Nada en lo absoluto. Me gusta la mujer llenita. No te equivoques, no te equivoques, animal, en los huesos que está el gusto. Pero para una sopa, para la sopa. ¿Pasa aquí? No, pero la sopa. Esto te tiró un atrasado. A él te lo dejaron caer mucho de cabeza. No me señales. No me señales. No me señales. ¿Qué tú vas a hacer? Yo te señalo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Eso es vaina inflada. No, 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 no. Mira, animal, yo creo que esta entrevista ha sido la entrevista más loca que la ha tenido, ¿eh? Sí. Porque en los contenidos finalmente, vamos a terminar esta entrevista bacana. Espérate, 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 espérate. Tenemos una hora, mando, se me importa. Tú me hiciste venir de Santiago para acá para durar una hora. ¿Cuánto tenemos? Nada más, no, mierda, a mí hay que darme duro. El diablo. No, 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 espérate. ¿Cuánto tú tienes de brazo? ¿Para qué? No, para saber. Es que los brazos no se miden. ¿Pero para qué? No, 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 eso es una estupidez demasiado grande. Ok, te voy a hacer un ejemplo perfecto. Sí. Un gordo con brazo y un flaco con cuadrito. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál? Ninguna, es lo mismo. Un gordo con brazo, tal vez un gordo, tal vez tiene 30 de brazo, pero es grasa lo que tiene de brazo. ¿Y por qué frontean con los brazos? Es que los brazos, esa es la vaina más estúpida que hoy he escuchado. Ahora, mírate la grasa del cuerpo. Sí. Mírate la grasa, pregúntale a la gente, ¿qué porcentaje de grasa tú tienes? Nadie sabe casi nunca hasta que va a hacer su examen. Entonces los brazos, eso es mierda. Sí, ¿por qué nadie se frontean con los brazos? El brazo es lo único visible. Cuando tú te pones camisa, te quedas en el triceo, ¿qué brazo? El brazo es el triceo, el triceo, en ese brazo, a través tiene un 75% de grasa. Un 75% de grasa. pero que nadie anda en medición, la gente anda en que se le vean los brazos. Esa es verdad. Esa es verdad. Es la definición, la gente termina de que por fuerza por la definición. ¿Tú sabes quién dice esa vaina? ¿Cuánto tú tienes brazos? Una gente que no sabe. Una gente que no sabe de entrenamiento, de gimnasio, de vaina, de grasa corporal, nada de esa mierda. Pero hay un tipo de... ¿Tú crees que cuando tú subes a una tarima, cuando tú vas a compartir, te preguntas cuántos brazos tú tienes? No. Te miden los brazos, te miden la grasa corporal. La grasa. Claro, loco. El tema de que hay tigres que se concentran mucho en brazos porque hay una presión social... Porque es lo más visible. Los brazos son los más visibles. Y la pierna, por ahí que no se olvidan. Bueno, loco. Hay tigres ahí. La vaina que tú sabes que la pierna tiene que ver mucho con la genética también. Hay tigres que por más que tú le des vaina, esas patitas gallinas no crecen. Y que es el músculo más largo. Y más cuando tiene canillas. Y el músculo más difícil también. ¿Eh? El músculo más difícil. Y tú lo ves así como una barquilla. No es que es difícil, es el que da más trabajo. Sí. El día de tú hacer pierna, yo cuando hacía pierna, loco, yo me metía hasta un viaje de... No, mentira. Yo me metía vaina... Es que está feina y toda la vaina loco porque las piernas son el músculo más grande del cuerpo. Sí. ¿No me entiendes? Y para todas las piernas, loco, tienen que estar estillados. Cuando la gente te ve en la calle con el contenido, te abordan, le gusta... Sí, sí, con mucho cariño. Incluso ahorita estaba en una plaza de aquí en Ágora y yo no pude comer. No me dejaron comer. No, imagínate. No, la gente tirándome fotos y vainas. Así es que de verdad me siento bien, me siento querido, me siento... Incluso a mí me pasó algo en terrenes este fin de semana y ella nos tenía como 14 años y se puso a llorar. Te voy a enseñar el video luego. Es una responsabilidad. Se puso a llorar loco y de verdad yo me sentí y yo no sabía dónde ponernos. Yo no sabía que yo había llegado a ese nivel. Pero de amor o del miedo? Del miedo. No, mi amor. No, de amor. Empatía. Ella no lo podía creer. Wow. Creo que ella le di güey y no sé. Te siguen muchos jóvenes. ¿Va a pensar en cambiar el contenido así tan explícito como el que tú haces con tu pareja? ¿Cambiarlo para quién? O sea, cambiarlo, bajarle un poquito más y eso. No voy a cambiar por nadie. Mi esencia, mi forma de ser no la cambio por nadie. Después de ser va todo el mundo para el carajo. Yo soy quien yo soy y no voy a cambiar por nadie. Si no le gusta, no vean mi foca en contenido. Porque hay que pagar en Patreon. No, en Patreon hay que pagar. Claro que sí. Pero independientemente de eso, cuando suben los cortos y vainas, cuando subimos los cortos de Patreon a Instagram y a YouTube, hay mucha gente que se queja. ¿Qué es esa boca tan sucia? Ah, y no me escucha. No, pero tú no lo obligas a seguir. Igual que yo, yo tengo gente de que hay vainas de que yo no quiero saber. No lo escucho. Pero tú no me digas que el animal digas no, no puedo saber de ese tipo. ¿Qué vainas más tan ridículas? ¿Para qué? ¿Qué yo gano con eso? Sí, sí, loco. Si tú me caes mal, si tú me caes mal, ¿de quién es el problema? Sí, a mí no me importa. Es mío el problema. No es tuyo. Claro, a mí no me importa. Entonces hay gente estúpida como que no se mete a esa mierda. Loco, si a usted una gente le cae mal, es problema suyo, no de la otra gente. Pero han recibido presión tú y tu pareja y tu esposa por eso. No, que nosotros no lo cogemos presión. Ah, pues ella piensa como tú. No, no, no. Hay de los dos uno que le paga bajar. Mira, nosotros grabamos con Jun y Sabrina y no sé si tuviste parte del contenido, por ahí un contenido un poco fuerte donde mi hija dice que ella me hacía y eso han acabado con nosotros. Que esta sociedad se está yendo a pedazos. No, no, la sociedad tuya se está yendo a pedazos porque la mía está bien. Sí, la sociedad. ¿Cómo es posible? ¿A usted qué le importa? Usted no conoce mi relación con mi hija. Usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no sabe el trabajo que yo pasé para criar a ese mujerón. Es 6'4 la maldita, 6'3. Ya, pero grande. Sí, alta, más alta que yo. Entonces, la gente se pone a hablar mierda sin saber de verdad la vaina de fondo. No se pone a hablar mierda Y aparte del contenido que es hablado también hay demostración. O sea, está el acto sexual en Patreon. Es lo que tienen ustedes, ¿verdad? Lo hubiera. Claro. De verdad. Y para aprender porque yo tengo OnlyFans. ¿Verdad? Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, pero mira qué combinación! ¿Dónde te puedo ver? O en su OnlyFans. ¿Pero cómo dentro? En mi Instagram está el link. ¿Y qué clase de contenido tiene en OnlyFans? De todo hay allí. ¿Es verdad, Nat? Sí, de todo. Ay, ya yo sé de dónde voy. Sí, mira lo triste que ella lo dice. Ya yo sé de dónde va mi p*** de esta noche. De todo. Ya yo sé de dónde va mi p*** de esta noche. ¿Tú harías contenido para adultos? Sí y no. Sí lo haría porque yo sé de verdad yo soy súper ratrero. Pero. Pero por mis hijas no lo he visto. Ah, yo sabía. Y por el tamaño también. ¿Qué tamaño? Yo no quería preguntarle pero lo voy a preguntar. No, no. ¿Qué tamaño? No, espérate. Concéntrate en mí. ¿Por el tamaño? ¿Los químicos lo ponen chiquitos? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. No me vengas a tumbar esa teoría. No, no, no. No es mentira. El que te dice esa vaina es envidioso o nunca lo ha usado ni sabe lo que está hablando. ¿Es un mito? Eso es un mito. Todo lo contrario. Lo que pasa es... Cuando una gente se puya cuando sus niveles de tetoterones están más allá arriba y un tigre que se está puyando coge una tímpela de barata. Sí, pero hablamos de tamaño. Ahora, ahora, ahora. Ahora, no, no. No, el músculo no crece. No, 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 no crece. Te estoy hablando del desempeño sexual. Es un monstruo. Ahora, si tú estás haciendo un ciclo y como te dije y no estás siendo controlado y no te llevan a un monitoreo una gente que sepa de eso de farmacología deportiva y dejas de usarlo es decir el güey te va a caer por lo menos por lo menos por seis días hasta dos meses. Tú vas a durar que tienes que hacer para que te pare. Tienes que calletearlo. Para que despierta. Pero después ya tus niveles de tetoterones vuelven a la normalidad. La pesa no tiene nada que ver con el miembro o nada de eso. ¿De dónde? Dicen que los hombres que son muy grandes lo tienen... ¿Quién dice? El que dice eso no sabe lo que está hablando. Eso es mentira. Son estupideces, son mitos que escuchan. Hay muchos tigres que hacen esa vaina para sentirse mejor. Tigres que nunca han logrado nada con su cuerpo y ven a otro y dicen diablo, esa se puya. Es verdad. Eso es lo que dicen, pero es para ellos sentirse bien. Claro que sí, pero es que no saben lo que están hablando. Sí, pero en el gimnasio animal el que se puya lo ven como que débil. No, no, lo que yo le dije hasta lo humillan. Hay muchos gimnasios que te dicen y se te galletea también. Bueno, al gimnasio que yo voy, al gimnasio que yo voy. Es una deshonra. Por eso te dije ahorita que me parece extraño que tú lo digas así públicamente. Que tú lo digas así. Dice él, pero fue él que dijo yo en el gimnasio. No, tú dijiste que a quién en el gimnasio. ¿Cuánto calza? Es para que tú veas el tamaño. 49. Se va para mi casa. Diablo, animal, porque tú tienes unos pies grandes. pero todo eso es contenido. No, eso de las puyas con los hombres es como las mujeres cuando se operan. Ay, porque esa está operada. está operada. Exactamente. Es lo mismo. Las mujeres que no están operando. Exactamente, es lo mismo. Pero es un tema de análisis, de estudio, de la autoestima. Ah, fulano está así por la puya. Por la puya. Porque nunca han podido lograr nada con su cuerpo. Y cuando ven a otro incluso hay personas que han logrado algo con el cuerpo y nunca se han puyado y el otro dice que sí, que se puya. Porque tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada para construir tu cuerpo. Lo primero que debe hacer una gente que ahora mismo está goldísima y quiere cambiar su físico. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Cambiar su mente. No cambiar la dieta, cambiar su estilo de vida, cambiar su forma de pensar y darle para adelante. Porque es que si tú piensas solamente en rebajar y rebajar y no piensas aquí arriba y no tienes la fuerza de voluntad de que si tú vas a un restaurante una mañana con unos panas y tú sabes que a ti lo que te toca es tu pechuguita o tu salmoncito con tu brócoli y el pana tuyo pide un hamburgues y tú tienes la fuerza de voluntad de no hacerlo entonces por eso te digo que es aquí arriba primero. Es mental primero. Por eso hay mucha gente que se han operado y se han hecho la bariática y tú ves los tigres que rebajan 40, 60 libras y se ponen así. Pero allá arriba no se operaron y arriba están igualitos. Y tú no ves que al año engordan más yo no sé cómo diablo funciona esa vaina. Al año tú ves que engordan más de lo que estaban antes de hacerse la bariática. Pero es porque no se trabajaron aquí. Es mental. Es mental. En la mente que está todo. ¿Y los cuadritos hechos? La operación. No, yo ahí no. Los diseños. No, ahí yo no voy con eso. Pero hay un dinero feo que se están ganando. Sí, pero las mujeres mayormente que se están haciendo eso. No, hay hombres. No, hay hombres también. Hay hombres también. Mariaty se lo hizo. Animales difíciles. Ah, los mariaty son esos. Sí. No, natural. Parecen el pan de... No, no, no. Tú no recomiendas. Sí, se lo hizo bien por ellos. También lo importante es que se sienta bien. Pero tú recomiendas que sea natural para que duren. Sí, claro que sí. Ahora, te digo una vaina. Es difícil, loco, mantener unos cuadritos. Es difícil mantener unos cuadritos. Yo lo mantuve por un tiempecito y ese tiempo que lo mantuve era porque estaba en competencia y porque iba a subir a una tarima y me iban a ver unos jueces. Pero después de ahí, loco, tú mantener unos cuadritos... Es difícil. Es difícil. Es más fácil mantenerse ahí, muchachos. Ahora, si tú vives, si tú vives de tu cuerpo y ya tú eres o modelo o atleta y una vaina, ya ahí, tú me entiendes, pero aún así, porque yo, loco, cuando tenía cuadritos, yo era un tigre de verdad súper ácido, más ácido de lo que soy ahora. Tenía el temperamento muy corto, no me gustaba salir, no me gustaba una discoteca que uno traga con los panes. Yo no hacía nada de eso. Yo tenía una relación con el espejo y con las pesas que tú no te imaginas porque yo estaba centrado en mi cuerpo. Pero de verdad, el que lo hace y el que lo tiene en los cuadritos, pues amén, pero no es fácil. Bueno, atención, le hemos dado clases de física, de fidelidad. Espero que se te hayan quedado esa clase. Y a ti, de valentía, de hombría, Edward Familia. No, esa la diste tú. Bueno, y a ambos. Hoy te toca. Hoy el animal se queda aquí. No, pero mira, de verdad, tú vas a aplaudir, no aplaudes. Sí, claro, y acabamos. No, no, estamos dedicados días. Acabamos, pero mira, cuando toca, tú y yo lo vamos allá afuera. Gracias, mi padre. Pero bestia. Gracias, mi padre. Gracias, mi padre. Gracias por ver el video.